La Puritana y el Pródigo, Capítulo 7 de Bárbara Cartlán Te diré lo que he descubierto, respondió Pascow. Fincas en decadencia, cabañas que se derrumban, pensionados demasiado viejos para trabajar y escasez de dinero para contratar más trabajadores. Una imagen bastante deprimente, convino el conde. No sabría por dónde empezar, a menos que tuviera dinero para repararlo todo, insistió Pascow, lo cual nos trae de nuevo a Nanette. Maldita sea, voy a casarme con ella, aunque su hermana trate de evitarlo. Si Nanette me acepta, juntos levantaremos de nuevo la finca. Después de todo, se trata de mi hogar. ¿Y me ayudarás con la señorita Liliana? Te deseo suerte. Lo pensaré, respondió el conde. Mientras tanto, si vamos a Londres, será mejor que ordene que prepare mi faetón. Supongo que desearás llegar allá lo antes posible. Por supuesto, exclamó Pascow, y los ojos se le iluminaron. Liliana estaba sentada en el oscuro salón cuando Nanette entró en la suite. No me gusta dejarte sola, Liliana, dijo, pero no quise pedirle a mi madrina que te invitara de nuevo. Sabes que le disgusta tener alrededor a muchas mujeres solteras. Claro que entiendo, respondió Liliana, y tus amigos han sido muy amables conmigo. Ayer pasé un rato encantador con Lady Dobson, y lo mismo la otra noche con nuestros primos. Pues yo pensé que eran un montón de presumidos que solo querían hablar de mamá. Me di cuenta y me pareció que la prima Cecilia tenía muy poco tacto al referirse a ella todo el tiempo. Creo que ya está demasiado vieja, comentó Nanette, pero me parece que no debemos repetir esa reunión. Liliana rió al escuchar a su hermana. Desde que llegaron a Londres había estado tratando de recordar a sus parientes, así como a los amigos de su padre con los que él había tenido contacto frecuente. Lo primero que habían hecho al llegar fue recorrer la calle Bond en busca de vestidos. Nanette estaba decidida a que su hermana fuera tan elegante como ella, y haciendo caso omiso de las protestas de Liliana, le escogió tantos vestidos que hasta perdió la cuenta. No voy a avergonzarme de ti, dijo Nanette, y eso quiere decir que costará dinero, y no importa quién paga, lo único que importa es que vistas bien. En aquel momento Liliana vestía con mucha elegancia, y el traje de noche verde pálido que llevaba puesto parecía reflejarse en sus ojos. Nanette dijo de pronto, no debería dejarte sola, querida. ¿Pero qué puedo hacer? Estaré bien, contestó Liliana. Me puse este vestido porque Charity quería estar segura de que me quedaba bien, por si lo quería usar más adelante. Estás demasiado elegante para cenar sola, comentó Nanette, pero te prometo que mañana haremos algo las dos juntas. Le dio un beso a su hermana en la mejilla, y Liliana preguntó, ¿estás segura de que alguien viene a buscarte? Sí, por supuesto, respondió Nanette, pero mi madrina dijo que me esperarían abajo, y ya se me hizo tarde. Salió de la habitación antes que Liliana pudiera hacer más preguntas. Liliana, al contemplar las flores sobre la mesa, se acordó de su casa, de las flores del jardín, del arroyo y de su caballo. Allí es donde deseó estar, pensó. Se preguntó si el conde estaría cabalgando todos los días en la pista, y si algún día ella llegaría a tener un caballo capaz de vencer a César. Parecía absurdo, pero extrañaba al conde. Sus discusiones con él y hasta el sentimiento de disgusto que le provocaba cada vez que se veían. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Cuántos cuadros habría vendido? Era doloroso pensar en lo que había tenido que venderse, pero en lugar de recordar los tesoros perdidos, en la mente de Liliana aparecía otra imagen. Veía la mirada burlona del conde, la mueca que torcía sus labios y su ropa desaliñada. Dondequiera que él estuviera parecía dominarlo todo, incluyendo el salón dorado y a ella misma. Lo odio, pensó Liliana, pero a la vez deseaba verlo, discutir con él, escuchar su voz grave y tratar de vencerlo en una discusión. Está destruyendo todo cuanto amo, todo por lo que he luchado, se dijo. Pero entonces tuvo la inquietante sensación de que era más agradable estar con él, aunque se sintiera a disgusto que permanecer sola, como lo estaba en ese momento, en un hotel triste y en una ciudad que detestaba. Liliana se preguntó cómo era posible que a la gente pudiera gustarle Londres. Quizá estuviera bien para Nanette, rodeada de gente joven, pero para Liliana las calles eran estrechas y sucias, y extrañaba el aire fresco y los caballos que montaba en su casa. Ahora se daba cuenta de lo mucho que disfrutaba al poseer la finca y de que la gente acudiera a ella en busca de ayuda y consejos, pero sobre todo de cuidar del castillo de Winslow. Quiero regresar a casa, dijo de pronto, pero estaba pensando en el castillo. En ese momento un sirviente abrió la puerta y anunció, un caballero desea verla, señorita. Liliana alzó la vista y por un momento no estuvo segura de que tenía al conde ante sus ojos. Su aspecto era muy diferente, pero ella tardó en comprender por qué, hasta que advirtió que iba vestido con ropa de etiqueta, que no se parecía nada a la que llevaba la noche en que cenaron con él en el castillo. Buenas noches, Liliana. Después de un momento de sorpresa, Liliana se acordó de hacer una reverencia. Buenas noches, su señoría. Veo que está sola. Temí que estuviera en una fiesta o recibiendo visitas. Nanette salió a cenar con su madrina, la condesa de Canwood. ¿Y a usted no la invitaron? La condesa ya tuvo la amabilidad de invitarme a cenar hace tres días. Así que hoy la Cenicienta se quedó sola en casa. Pues bien, estoy dispuesto a ofrecerle una noche mucho más interesante que la que puede pasar aquí. Es muy amable de su parte, pero estoy bien aquí, gracias. Eso no es cierto, replicó el conde. Y, abusando de su hospitalidad, me gustaría tomar una copa de Jerez. Liliana se ruborizó. Lo siento, exclamó. Debía haberle ofrecido algo, pero estaba tan sorprendida de verle. ¿Creyó que estaba en el castillo? Preguntó el conde. Sí, por supuesto. Pensé que estaría demasiado ocupado para venir a Londres. Descubrí que mi trabajo se volvía muy pesado porque no estaba usted allí para ayudarme. Él notó que, por un momento, los ojos de Liliana brillaban al responder. Dudo que eso sea cierto. Le aseguro que digo la verdad. La extrañé, Liliana. Y soy lo suficientemente perceptivo como para suponer que usted también me extrañó. O mejor dicho, a mi casa. No quiere sentarse, su señoría. Gracias. A Liliana le pareció que él estaba muy relajado y ella, en cambio, se sentía tensa y un poco nerviosa. Un sirviente acudió al toque de la campanilla y Liliana ordenó una copa de Jerez para el conde y una de Madeira para ella. ¿Tendría el valor de desafiar los convencionalismos y cenar conmigo? Preguntó el conde. No estaría eso mal visto. Él se dio cuenta de que ya no conocía la respuesta y le explicó. No precisamente mal, aunque quizá un poco indiscreto, pero como no conozco a nadie a quien puede invitar a esta hora, sugiero que vayamos primero al teatro real, donde ya he ordenado un palco, y después a cenar en algún lugar discreto y tranquilo, donde podamos conversar. A Liliana aquello le pareció maravilloso, en lugar de la noche aburrida que temió pasar, y deseó decirle que nada le agradaría más. En su lugar, dijo con voz casi inaudible, es muy amable de su parte, su señoría, acordarse de mí, pero debe haber muchas antiguas amigas que desean volver a verlo después de tanto tiempo. ¿Me está atacando, Liliana? No, claro que no. Puedo percibir la agudeza de su voz cuando se refiere a mi larga ausencia, y ya me cansé de explicar que había una guerra, o quizá debo ser honesto y decirle que tenía cosas más importantes e interesantes que hacer, que regresar a casa y ser un hijo pródigo. Al menos cuando el hijo pródigo regresó, su padre mandó matar al becerro más corto que tenía, contestó Liliana sin pensar, pero se arrepintió de inmediato. Tiene razón, Liliana, en mi caso no había nadie para matar al becerro, a no ser usted. Hubo un silencio y luego Liliana dijo, no lo tome como un reproche constante de mi parte, pero prometimos ayudarnos uno al otro y no estoy muy segura de que usted esté cumpliendo con su parte del trato. Solo el tiempo lo dirá. Respondió el conde, y Liliana no estuvo segura de qué quería decir. Cuando trajeron el jerez, el conde casi no lo probó, y Liliana pensó que lo había pedido solo para que ella se diera cuenta de que era poco hospitalaria. Pero no tenía deseos de discutir, y a pesar de que estaba convencida de que no debía aceptar la invitación, fue a su dormitorio a buscar algo que ponerse sobre el vestido verde. Era una noche tibia y Liliana escogió una bufanda de chifón, y aunque ella no lo sabía, la hacía parecer la personificación de la primavera. Se miró al espejo para comprobar que su reinado estaba en orden, y luego, con un brillo en los ojos y una sonrisa en los labios, se reunió con el conde en la sala. A la puerta del hotel vio que el conde había traído un elegante carruaje cerrado con un cochero y un lacayo, tirado por dos caballos. Supuso que él los habría alquilado y se preguntó cuánto habrían costado. Mientras recorrían Piccadilly, ella recordó el Teatro Real, que se había incendiado en 1809, y acababa de ser reconstruido. Liliana había leído en el periódico que era magnífico y pensó que le gustaría conocerlo, sobre todo ahora que la empresa acababa de instalar en la sala la luz de gas. Estaba tan absorta en sus pensamientos que se sorprendió cuando el conde le preguntó, ¿en qué está pensando? Supongo que no es en su anfitrión. Liliana se ruborizó. Siento haber sido poco amable. Pensaba en el teatro. Y lo emocionante que será conocerlo. ¿Cree que Edmund Kane actúe esta noche? Así es, respondió el conde. Le gustará su interpretación de Othello. El gesto de Liliana le hizo comprender que estaba muy emocionada, y cuando ella se sentó en el palco, su cara era la de una niña que ve por primera vez un árbol de Navidad iluminado. Para Liliana, Othello resultó toda una revelación, y se sintió transportada por la maravillosa actuación de Kane. Y por la magia del teatro. Solo cuando el telón cayó por última vez, pudo regresar al mundo real, habiéndose visto sacudida por emociones que jamás había conocido antes. No se dio cuenta de que, durante la función, el conde la observaba, advirtiendo lo que sentía. Ella no encontró palabras para describir lo que acababa de experimentar, y caminó en silencio a través del teatro, hasta el sitio donde los esperaba el carruaje del conde. Entonces dijo con voz que era casi un murmullo. No sabía que podía sentirme así. No había necesidad de explicar lo que quería decir, y el conde respondió. Yo sabía que podía, pero quería estar seguro. Ella estaba demasiado distraída para pedirle una explicación. Más tarde, en un pequeño restaurante cerca del teatro, cuando el conde le preguntó qué deseaba comer, respondió. Me siento como si jamás pudiera volver a comer o beber. Pero lo hará, dijo el conde, y por lo tanto, voy a ordenar algo que creo que le gustará. Liliana no deseaba discutir con él, y cuando el camarero le sirvió una copa de champaña, la probó maquinalmente, pues en sus oídos aún vibraba la voz de Kane. Pero, cuando llegó la comida, se dio cuenta de que tenía hambre, y después de comer varios bocados, le dijo al conde, Discúlpeme, pero nunca había tenido la oportunidad de beber algo tan emocionante y tan maravilloso. Él no respondió, y ella añadió, Le dije que era una ratoncita de campo. Me felicito por haberla llevado a ver algo que sabía que la iba a emocionar. La historia de Otelo siempre me ha conmovido. Es muy triste. Como a todas las mujeres, supongo que a usted le gusta que las historias de amor acaben bien. ¿Cómo no se dio cuenta Otelo de que ella lo amaba? ¿Cree que ahora sabe un poco más sobre el amor? Preguntó el conde. Liliana lo miró y luego contestó. Creo que una tiene que estar enamorada, para llegar a conocer algo sobre el amor. Y nunca ha estado enamorada. No, por supuesto que no. ¿Por qué tan enfática? A su edad debería haberse enamorado una docena de veces. Ella, a su pesar, recordó al hombre con quien había huido su madre. Liliana no lo había amado, al menos no de verdad, pero no cabía duda de que había creído estar enamorada. ¿Quién es él? Preguntó el conde. La pregunta la sorprendió. No hubo nadie. Eso no es cierto. Por un momento pude observar cómo revivía todo lo que sintió y sufrió. Está diciendo tonterías, respondió Liliana. No, es usted quien niega la verdad. Yo siempre digo la verdad, enfatizó enfadada Liliana. Entonces, dígame a quién amó y qué sucedió. Como si él aforzara a ello, Liliana contestó. No fue así, solo admiraba a alguien. Y como él me decía, cosas bonitas y halagadoras. Pensaba que él quizá soñaba con... y soñaba con él. Hubo una pausa y el conde dijo con voz suave. Entonces, ¿tuvo una desilusión? ¿Cómo ocurrió? No deseo explicar lo que sucedió, pero supongo que... me hizo sospechar de los hombres y de su conducta. Ya es hora de que madure Liliana, dijo el conde. Aquello fue un sueño infantil, y los niños a menudo sufren desilusiones. Ahora ya es mayor y tiene que comprender que nadie es perfecto. Ella lo miró y él continuó diciendo. Si cree que las mujeres no tienen seguridad en sí mismas, le diré que a los hombres les pasa lo mismo. Hacen demostraciones de valor para fingir que son más valientes de lo que en realidad son. Intentan lo imposible para compensar sus imperfecciones. Nunca pensé que los hombres se sintieran así, repuso Liliana. Creo que se los imaginaba fuertes, omnipotentes e imperiosos, como un niño considera a su padre, dijo el conde sonriendo. Pero descubrirá que son débiles, que a veces sienten miedo y que tienen mucha necesidad de ternura. La calidez de su voz hizo a Liliana mirarlo asombrada. Trate de recordar y verá que tengo razón. Su padre, lo mismo que el mío, fue un hombre dominante. Yo luché para no ser manipulado y no tener que obedecer órdenes que se me daban sin una sola explicación. Aquella sonrisa que tanto intrigaba a Liliana apareció en los labios del conde, quien prosiguió. Ahora empiezo a comprender que mi padre era un hombre insatisfecho de la vida y que, para aplacar su propia conciencia, quería aparecer como el conquistador que en realidad no era. Jamás imaginé que él o papá fueran así, dijo Liliana. Pero se preguntó si el conde no estaría en lo cierto. Su padre siempre había querido demostrar que él tenía la razón y dominaba la vida de quienes lo rodeaban. El conde vio la expresión de la cara de ella y observó. Veo que empieza a comprender. Ahora piensa en usted y sus propias reacciones. Liliana tuvo una visión de su madre, en la plenitud de su hermosura, jugando al sol con Nanette y con ella. Su padre había aparecido entre los árboles, apoyado en su bastón, y entonces pudo recordar claramente cómo se había hecho el silencio y que las tres habían dejado de jugar. La madre de Liliana se había acercado a su esposo. Jugaba con las niñas. Había dicho ella. Eso veo, respondió Sir Roderick brevemente. Quiero hablar contigo, Lucía, por favor. Regresa a la casa conmigo. Sí, por supuesto, Roderick. La voz de su madre había sonado apagada, y volviéndose hacia Liliana le dijo. Llévate a Nanette y busquen a Charity. Pero mamá, prometiste jugar con nosotras. Había protestado Liliana. Tu padre me necesita, querida. Iré a verlas más tarde a su cuarto. Sus padres se habían alejado caminando lentamente. Aquel momento había vuelto a la memoria de Liliana con gran claridad al responderle al conde. ¿Qué objeto tiene este escrutinio? No puedo deshacer lo que ya ocurrió. Por supuesto que no, respondió él. Pero podemos evitar que permanezca por siempre en la oscuridad en lugar de sacarlo a la luz. Me está pidiendo que haga eso. Sí, junto conmigo, dijo el conde. Ella abrió mucho los ojos y al ver la expresión de él se puso tensa. Sin saber por qué el corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho y una sensación desconocida se apoderó de ella. Era lo mismo que había sentido al escuchar a Edward Kane cuando interpretaba a Othello y hablaba de amor. Pero ahora era más intenso. No entiendo lo que me quiere decir, contestó tartamudeando. Creo que sí lo entiende, respondió el conde con voz suave. Liliana, la he estado buscando desde hace mucho tiempo. No logro comprender. Liliana apartó la vista y miró hacia el otro lado de la habitación. Sabiendo que el conde, aunque no se había movido, estaba ahora más cerca de ella. Quería huir muy lejos de él y a la vez permanecer a su lado. Entonces, a lo lejos, vio que un hombre y una mujer entraban en el restaurante. El camarero los condujo a una mesa apartada y Liliana ya no tuvo duda de quiénes eran. Eran Anette y la acompañaba a Pascow. —¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirme? Se preguntó Liliana una y otra vez, mientras iban en el coche de regreso al hotel. Nanette y Pascow no se habían dado cuenta de que ella y el conde estaban en el mismo restaurante y que los habían visto, y aunque Liliana quiso enfrentarse con ellos, el conde lo había evitado. —¡No! —le dijo él con firmeza cuando ella trató de levantarse. —No puede hacer un escándalo aquí. —Sólo quiero que ella sepa que la he visto y que estoy consciente de sus mentiras —respondió Liliana. —¿Y qué ganará con eso? El conde la obligó a sentarse de nuevo. —Confiaba en ella cuando me dijo que iba a salir con su madrina. Había respondido Liliana como si hablara para sí. —Supongo que cada vez que salía sola la acompañaba Pascow. —Y eso es tan reprobable, considerando que ya se han visto antes tantas veces —preguntó el conde. —Ella me mintió. —Supongo que lo hizo porque sabía el escándalo que usted armaría, si le confesaba que quería ver al hombre que ama y que la ama. —Aprueba su comportamiento —preguntó Liliana, incrédula. —No lo apruebo, pero trato de entender a Nanette. —Es usted impresionante cuando se pone agresiva, Liliana. Ella lo miró sorprendida. —No quiero serlo —dijo después de un momento. —Sólo trato de hacer lo que es correcto. —Lo que es correcto para una persona no lo es necesariamente para otra. —¿Y quién puede decidir qué es lo correcto tratándose del amor? —No creo que Nanette esté realmente enamorada de su sobrino —repuso Liliana secamente. —Es demasiado joven para conocer el verdadero amor. —El que dura toda una vida. —En cambio usted sí sabe mucho al respecto —había dicho el conde, consorna. Liliana no respondió, pero como él vio que apretaba los labios, le dijo. —Deje de enfadarse innecesariamente. Le aseguro que, aunque no está bien que Nanette salga a solas con Pascow, no le ocurrirá nada malo. Él la ama. Como si Liliana entendiera el significado oculto de esas palabras, respondió. —No pensaba en nada parecido. —Por la forma como actuó, pensó que se refería a eso. —No, por supuesto que no —replicó ella—, pero me duele que Nanette me haya mentido de esa forma. —Puedo entenderlo —dijo el conde—, pero usted debe aprender que, cuando una persona está enamorada, nadie más importa, ni siquiera los más cercanos a nosotros. —¿Qué debo hacer? —preguntó Liliana desesperada. —¿Cómo puedo evitar que Nanette salga con su sobrino y ponga en peligro su reputación, mostrándose en público con él? —Si usted de verdad piensa que ella puede arruinar su reputación, entonces, ¿qué me dice de la suya? —El color subió a las mejillas de Liliana al responder. —Yo soy mayor que ella y totalmente desconocida en Londres, y ustedes, diferente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.